Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema campo eléctrico y el bloque de energía potencial eléctrica. Dos cargas puntuales, Q1 de 2 nC y Q2 de menos 1 nC, están fijas y separadas a una distancia de 8 cm. El campo nos pide el campo eléctrico en el punto T que está situado en el medio de las cargas, pues tendríamos el punto T en este dibujo que hemos situado en el origen 0,0 y en el punto B tendríamos la carga 2, en el punto 4,0, el punto A sería el menos 4,0 y tendríamos Q1. Pues bien, haciendo uso del principio de superposición tendremos que el campo eléctrico en T va a ser igual al campo eléctrico de T de A más el que crea B de B. Y para calcular estos campos eléctricos vamos a necesitar una serie de vectores. El primero sería R de T A, que es un vector que tiene como origen el punto A y como extremo el punto 0,0 que es el T. Por lo tanto será igual a 4I. Su vector unitario, Q de T A, va a ser igual al propio vector que es 4I partido por su módulo, que sería la raíz de 4 al cuadrado. La raíz de 16 que es 4. Por lo que el vector unitario es igual a I. Entonces, ya podemos calcular en T A. Y esto va a ser igual a la constante K por Q1 partido por R de T A al módulo A al cuadrado y multiplicado por el vector unitario. La constante es 9 por 10 elevado a 9. La carga Q1 es de 2 por 10 elevado a menos 9 para pasar a C. El módulo de la 4, que es la distancia R de T A, I elevado al cuadrado notará 16, I multiplicado por I. Y esto sale 1,125, I, N partido por C. Ahora pasaremos a calcular R de T B, que va a ser un vector que tiene como origen el punto B, que es el 4,0, y el extremo el 0,0. Por lo tanto, va a ser igual a menos 4, I. Y su vector unitario, U de T B, va a ser igual al propio vector, que es menos 4I, partido por el módulo, que es la raíz de 16, que es 4. El vector unitario es menos 4I, así que ahora podemos calcular el campo E de T B, va a ser igual a la constante K por Q2, partido por R de T B al cuadrado. Y multiplicado por el vector unitario, y multiplicado por el vector unitario, U de T B. Y esto nos saldrá la carga negativa, así que menos 9 por 10 elevado a 9. 1 por 10 elevado a menos 9, para pasarlo a colombios, el módulo es de 4 como antes, al cuadrado, y el vector es menos I. Y esto es igual a 0,5625I newton partido por colombios. Ahora tendríamos que hacer la sumada de los dos, para calcular E de A, más el de B. Y esto va a ser igual a 1,125I más 0,5625I, que es igual a 1,69 newton. Bien, ahora vamos a empezar con el apartado B. En el apartado B nos pide el potencial eléctrico en los puntos S y T. El punto S es un punto que se encuentra situado en 0,4. Bien, pues también usando el principio de superposición para calcular el potencial, pues lo que haremos es que VT en el punto D va a ser igual a VTA más VTB. VTA es igual a la constante K por Q1 partido por RTA. Y esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por Q1 que es 2 por 10 elevado a menos 9 y partido por 4. Y esto es igual a 4,5V. Y esto es igual a K partido por Q2 partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Así que VT va a ser igual a K partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Y esto es igual a K partido por RTA. Ahora pasaremos a calcular, a hacer lo mismo, pero en el punto que nos pide también el punto S. En el punto S, VDS va a ser igual a VDS de A más VSDB. La distancia a la que se encuentra cada una de las cargas del punto S por el teorema de Pitágoras será RSA es igual a RSB. Y esto es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a raíz de 32. Así que VDS de A va a ser igual a K por Q1 partido por RDS de A. Y esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por Q1 que es 2 por 10 elevado a menos 9 partido por raíz de 32. Y esto es igual a 3,18 voltios. Y VDS de A va a ser igual a K partido por Q2 partido por RDS de A. que es igual a 9 por 10 elevado a 9 multiplicado por menos 1 por 10 elevado a menos 9 y partido por raíz de 32 también. Y esto nos sale menos 1,59 voltios. Así que VDS será igual a 3,18 menos 1,59 voltios. Que es igual a 1,59 voltios. Bien, pues con esto acabamos el apartado B. Y en el apartado C nos pide el trabajo necesario para trasladar otra carga a la que llama Q' y que es igual a 3 nanoculombios desde el punto S hasta el punto T. Bien, pues como sabemos el trabajo para llevar una carga desde S hasta T va a ser igual a menos el incremento de la energía potencial. Con lo que es lo mismo, a menos la carga, que en esta ocasión es 3 por 10 elevado a menos 9 coulombios, y multiplicado, esto es Q', y multiplicado por el potencial en el punto T menos el potencial en el punto S. Y esto es igual a menos 3 por 10 elevado a menos 9. El potencial en el punto T valía 2,25 y el del punto S 1,59. Y esto será igual a menos 1,98 por 10 elevado a menos 9 julios. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Y muchas gracias si sabes que tienes más ejemplos en Institute.